Mi palomita se fue A la tierra donde nació Ay, 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 mi palomita Ay, ay, ay Mi palomita se fue volando Mi palomita se fue volando Y oh pobrecita, quedé llorando Ay, 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 mi palomita Ay, ay, ay Mi palomita que ayer Se llevó todo mi querer Ay, 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 mi palomita Ay, ay, ay Yo le di mi corazón Yo le di mi corazón Ay, 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 mi palomita Ay, 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 ay Mi palomita se fue A la tierra donde nació Ay, 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 mi palomita Ay, 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 ay Mi palomita se fue volando Mi palomita se fue volando Y oh pobrecita, quedé llorando Ay, 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 mi palomita Ay, ay, ay Ay, 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 ay Mi palomita se fue volando Mi palomita se fue volando Y oh pobrecita, quedé llorando Ay, 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 mi palomita Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Gracias.